La solidaridad de los mexiquenses continúa, la ayuda no solo quedó en víveres, ropa o apoyo económico, ahora también donan sangre para los afectados del sismo de magnitud 7.1 que sacudió a México el pasado 19 de septiembre. Me llena mucho, es una gran satisfacción porque me quedo con la sensación de que esta sangre que estoy donando va a llegar a personas que realmente lo necesitan. Que participemos todos, al fin y al cabo somos todos mexicanos y creo que nuestro país nos requiere en estos momentos de tragedia. Este, aseguran, es un acto de amor y vida. Realmente esto es un acto de amor, ¿estás de acuerdo? Es algo que debemos tener conciencia todos los que podamos hacerlo y hacerlo con amor por cualquier situación. Al donar sangre estamos donando vida. Desde muy temprano, decenas de donantes se dieron cita en la Plaza de los Mártires en Toluca. La meta era llegar a los 150 donantes. Hemos tenido una respuesta muy favorable como en los maratones anteriores, donde la sociedad nos está apoyando de manera solidaria. Y en esta ocasión, les puedo decir que desde las 6 de la mañana ya teníamos personas que estaban esperando a que abriéramos los módulos precisamente para iniciar la campaña de donación. Pesar más de 50 kilos, ser mayor de 18 años y menor de 65, ir en ayuno parcial, es decir, con líquidos, y no tener padecimientos crónicos degenerativos fueron algunos de los requisitos. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Cintia Gómez y Aleli Rodríguez, Antena 125.